Bueno, buenos días a todos los medios, al pueblo en general. A continuación daremos a conocer un comunicado en el cual expresamos que nosotros no estamos en una cuestión política. El comunicado contiene lo siguiente, República de Honduras, Secretaría de Seguridad, Dirección General, Policía Nacional, Dirección Nacional de Fuerzas Especiales, comunicado al pueblo hondureño en general, la Policía Nacional como institución profesional permanente del Estado, a política, a política, en el sentido partidista de naturaleza puramente civil, encargada de velar por la conservación del orden público, la prevención, control y combate del delito, proteger la seguridad de las personas y sus bienes, ejecutar resoluciones, disposiciones del mandato y decisiones legales. De las autoridades y funcionamientos públicos, todo con respecto apegado a los derechos humanos. Comunica, número uno, la escala básica de la Policía Nacional ratifica su compromiso en favor del pueblo hondureño y mantendremos la garantía de no represión contra nuestro pueblo. Respeto a los derechos humanos, respeto a los derechos humanos, ya que venimos de las entrañas del mismo, algunos de las aldeas, caseríos, departamentos y de barrios y colonias humildes. Número dos, expresamos nuestro malestar y descontento ante el gobierno por la presente crisis que hacemos del conocimiento general que nuestra institución no está de carácter, de manifestaciones de carácter económica. Aquí nadie está manifestándose por problemas de sueldo. Les aclaramos a los medios que esta es una situación de conforme a nuestras violaciones de derechos humanos. Inciso número tres, el acta de compromiso firmada por las autoridades de la Secretaría de Seguridad, fecha 5 de diciembre del 2007, que contemplaban seis puntos que se acordaron y que surgió del paro de brazos caídos durante la crisis post-electoral. Han sido violentados y burladas la buena fe de los garantes de la Organización de Derechos Humanos. Inciso A, no ejercer ningún tipo de represalia contra compañeros que fueron los voceros del paro anterior, muchos de los cuales fueron despedidos de manera arbitraria y sin justificación alguna. Exigimos la reintegración de los mismos. Inciso B, las revisiones de los seguros de vida tampoco han mejorado los beneficios. En la mayoría de los casos, cuando los compañeros sufren lesiones graves, incapacidades, quedamos sin ninguna protección. También somos postergados a realizar actividades en sitios como bodegas, lugares clandestinos, que ninguno de los compañeros va a decir que se siente bien estando ahí. No existe un fondo solidario para asistir a terapias o atención médica especializadas para tratar las lesiones en el cumplimiento de nuestro deber. No existe protección a nuestros hijos al momento de fallecer, ya que dejamos sin asustento. Y por ende, el derecho como la salud, educación, proyectos de vida de nuestros menores quedan completamente vulnerables. Deben garantizar beneficios que curan en caso de fallecimiento para presión a nuestros vástagos. Número 4. Durante el desempeño de nuestras labores surgen situaciones que no se involucran en hechos de legitimidad, defensa a la institución. Nos dejan abandonados. Lo que recibimos de manera inmediata es el despido. En caso de las femeninas, estamos exigiendo el acoso laboral y sexual que sufren nuestras compañeras, mujeres, policías, el exceso de trabajo, la discriminación y exclusión que son sometidas. Al no responder con estas negatividades a acciones, aunque presenten denuncias, no son investigadas. Ni tampoco sean sancionadas. A los responsables de estas, que asignan prácticas que dañan la dignidad femenina, deben garantizar la protección en estos casos. Número 6. Que una vez se cancele a los policías, se les otorgue todos sus beneficios laborales como una garantía constitucional, ya que en el decreto que dio vida al ente depurador, viene a dañar la estabilidad laboral y por ende deja a nuestras familias en calamidades domésticas. Porque nos califican al salir de la institución como personas que no tenemos méritos morales para laborar en ninguna empresa en el país. Gozar de vacaciones profilácticas que conlleven a un buen desempeño de nuestras labores, que eviten el deterioro de nuestra salud física y emocional. Mantener de manera periódica reuniones con el personal de escala básica, que es donde descansa la carga laboral dentro de la institución de cara a la atención en la comunidad del país. Número 9. En el nivel de formación profesional, se nos limita que podamos continuar con nuestros estudios superiores. Exigimos a la Comisión Depuradora y Transformación de la Policía Nacional que el policía, antes de ser despedido, se realicen diligencias de investigación correspondientes. Que no se dé el despido por recomendaciones injustificadas. Exigimos auditoría forense a los fondos de la tasa de seguridad en vista a que no existen. Exigimos que se revisen los elevados pagos de intereses de los préstamos personales a la institución de previsión militar. Condiciones dignas y humanas a las postas policiales a nivel nacional. Exigimos que sean tratados con respeto y dignidad y equitividad. Derogar el decreto de ley orgánica de la Policía Nacional que eliminó a la unidad Cobra y volver a crear la misma. Solicitar al alto comisionado de los derechos humanos de las Naciones Unidas, comisionado de derechos humanos y organizaciones que suscribieron el acta de compromiso del 2017, sean nuestros garantes en esta nueva oportunidad. Dios, patria, servicio, escala básica, Policía Nacional. Bien, bien, vamos a escuchar.